Medios nacionales y locales se hicieron eco de esta noticia hace aproximadamente un mes. Un hombre fue alcanzado por un rayo en nuestra provincia. Responde al nombre de Stefano Mazzoletti y hoy en exclusiva tenemos sus declaraciones. Queremos comentar también que Stefano ha sido colaborador del magazine en esta casa la temporada pasada. Se llama Stefano Mazzoletti. El pasado 6 de junio salió de su casa por la mañana a trabajar como un día más. Se fue al Ayedo para organizar una de sus visitas guiadas. Recuerda que había quedado con un amigo porque iban a organizar una acampada con caballos. Ya en Condemios sucedió lo que nadie puede pensar que nos vaya a pasar. Ser alcanzado por un rayo. A partir de ahí los recuerdos son borrosos y esta es la reconstrucción que Stefano nos hace. Ya estaba en el sitio, empecé a entender un poco qué podía haber pasado. Estalló la típica tormenta de las que hemos tenido todo el mes de junio. Jarreaba, mi amigo se metió en el coche y yo me refugié provisionalmente en una caseta, una antigua caseta que imagino que sería la cocina o la despensa del antiguo acampamento. Está contigo al árbol, separada por un par de metros y entonces en ese momento por lo visto cayó un árbol. Mi amigo vio el fogonazo, se puede apreciar si algún día vamos la marca en la corteza del rayo. Mi amigo me vio tumbado sobre la ventana de la caseta, que además me impedía respirar en la postura que estaba. La consciencia la mantenía, me quejaba mucho por lo visto dolores en las piernas y como además no funcionaban los móviles, pues corrió a pedir ayuda al pueblo. Rápidamente la ambulancia llegó, me trasladó, la médica de Galve me dio las primeras atenciones y casi sin verlo ya estaban dos helicópteros. Uno de ellos, el de Castilla-La Mancha, me llevó al hospital de Guadalajara. Noticia impactante de la que se hicieron eco medios nacionales, locales y agencias de comunicación. Creo que la prensa antes de dar una noticia de este tipo, de esa gravedad, podía ir a las fuentes, documentarse un poco, dado que los otros medios de prensa informaron de lo que había. Parece ser que una emisora de las importantes en este país, pues me dio por muerto. Varios amigos se asustaron, mi madre por suerte no lo oyó, no tenía puesta la radio, pero varios amigos míos se asustaron mucho, empezaron a llamar al hospital y al final les pudieron dar razón de mí en poco tiempo y bueno, asegurarles de que yo estaba vivo y tan vivo y que las constantes vitales iban perfectas. Si vieron por prensa y vieron un señor de Miedes de nacionalidad italiana de unos 40 años, pues evidentemente lo relacionaron, con lo cual fue fácil. El resto de la provincia que no me conoce, pues sí creo que es la primera aparición que hago con mi cara. Y como veis, antes del rayo era igual. Stefano nos comenta que su caso no es aislado, en el entorno rural se produce a menudo. Luego ya indagas, sobre todo hablando con los abuelos, en tiempos cuando había mucha gente en el campo y además la gente estaba en el monte con el ganado, trabajando y tal, los impactos con rayos eran comunes. Stefano reconoce que este suceso no le ha dejado marcado psicológicamente. Su recuperación está siendo óptima y nos confiesa que no le intimida una tormenta con rayos tras lo sucedido. Algo de electricidad pasó por encima de mi cuerpo, por la parte alta, me perforó un tímpano que está recuperándose rápidamente. Algo de electricidad quemó el vello de parte del cuerpo, pero muy superficial. Y sin embargo, las piernas debió ser la descarga fuerte. La más fuerte salida fue por el tobillo derecho, donde sí había una quemadura muy grave que ahora está totalmente recuperada. Está aquí, en el bajo vientre. No sé si la cámara me enfoca bien. Este quemón, que molestar no molesta, no ha dado ningún dolor. Transcurridos ya unos días, nos cuenta con humor y restando hierro a lo que pudo tener un triste final que sus amigos le califican de superhombre. Yo esperaba adquirir un carisma y un prestigio y sin embargo lo que es una coña marinera todos los días. Desde el que no te estrecha la mano por si das calambre, el que te quiere pasar el boleto de lotería por la chepa y cosas así. Los especialistas han visto en Stefano una clara recuperación y le aseguran que quedará sin secuelas.